Hay inconformidad entre taxistas del municipio de Guadalajara de Buga debido a que algunos motociclistas que ofrecen servicio de transporte se están ubicando en la zona exclusiva de los vehículos de transporte público en la terminal de transporte de la Ciudad Señora. Los taxistas argumentan que esta zona es exclusiva para ellos y que esta práctica no solamente afecta su labor, sino que también representa un incumplimiento de las normativas y reglamentos establecidos para la operación de servicios de transporte en la ciudad. ¿Ustedes qué opinan?